Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? En este corto video vamos a hablar de algunas estrategias didácticas muy importantes para implementar en mis clases virtuales. Lo vamos a hablar desde dos aspectos. Primero, el aspecto donde todos mis estudiantes pueden estar en línea, todos mis estudiantes tienen acceso a Internet y a computador, que ese sería el ideal, lo perfecto. Y un segundo momento, donde mis estudiantes no tienen acceso frecuente a computador o a Internet, porque hay algunos estudiantes que comparten el computador, que tienen hermanos también en la universidad y se juntan los horarios, las clases. Bueno, entonces vamos a hablar de estos dos momentos. Primer momento, ese momento que es el ideal, donde yo como docente voy a hacer una videoconferencia, porque todos mis estudiantes pueden estar en línea. Para aquellos que no están en línea, puedo grabar mi sesión. Entonces aquí es donde hablamos de plataformas tipo Zoom, tipo Hangout, tipo Meet, entendiendo cuáles son las características de cada una. Zoom tiene un máximo de 40 minutos, que en realidad también parece que es suficiente y pertinente para una videoconferencia, porque recordemos que aquí hay muchísimos distractores. Mientras que yo estoy hablando y los voy escuchando a ustedes, tengo mi otra pestaña de Twitter abierta, mi otra pestaña de Facebook abierta, y son cosas que uno como docente no puede controlar. Entonces hay que empezar a jugar con los tiempos acá, para lograr la mayor concentración del estudiante. Segundo, Hangout, digamos que es la más popular que tiene Gmail, sin embargo, hay un límite de participantes dentro de la sesión, alrededor de 10. Son muy pocos, la verdad. Y tenemos Hangout Meet, que es una evolución de ese primer Hangout, me permite tener un número mayor de participantes y me permite también grabar la clase. Muy importante porque en esta herramienta es más intuitiva para los estudiantes y se puede ingresar solamente teniendo el correo de la UTP o el correo de Gmail. Entonces, es muy fácil para poderla trabajar dentro de mis clases. Bueno, ¿cuáles serían los momentos para tener mis bioconferencias? Así como nosotros rompemos el hielo en las clases presenciales, ¿cierto? Un momento inicial, lo vamos a hacer en la clase virtual. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer preguntas de saberes previos, ¿cierto? Que lo tenemos súper claro, pero entonces es muy importante, nunca quitar mi cámara como docente. Llegar a tiempo. A tiempo no es si la clase comenzaba a las 2, llegar a las 2, no. A tiempo acá para el docente, llegar a 5 minutos, 10 minutos antes, revisar el audio, revisar la calidad de la cámara, porque todos estos factores intervienen en la calidad de la bioconferencia que yo voy a tener, ¿cierto? Para resolver todos esos aspectos técnicos que siempre vamos a tener algún problemita, ¿cierto? Entonces, para estar fijos en eso. Segundo, cuando ya tenga todo eso claro y empiecen a llegar los estudiantes, empecemos a preguntarles también por su vida cotidiana, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están sintiendo en esos momentos? ¿Cómo están tomando todo esto de la contingencia? Para empezar a bajarle a la clase virtual y se gane esa confianza del estudiante. Muy importante. Entonces, cuando yo empiezo a llamar por nombre propio a cada uno de ellos, se rompe esa barrera, esa brecha digital que existe ahí entre el computador y el computador, porque empiezan a darse cuenta que pasa ahí un ser humano, que hay un docente que está hablando conmigo. ¿Cómo me doy cuenta o cómo voy gestionando eso a medida que va pasando mi videoconferencia? A través de la retroalimentación y la llamada con el nombre propio del estudiante, muy importante. Cuando llegamos al momento conceptual, a veces es lo más complicado, porque hay unas diferencias entre lo que el estudiante quiere y lo que el docente quiere, ¿cierto? Hay que llegar a un punto medio. Ese punto medio lo logramos, que no es solamente teniendo un documento en PDF, un documento en PPT y enviárselo a los estudiantes y listo, desarrollan estos ejercicios, 40 ejercicios para dentro de una hora. No, aquí hay que entender que hay que agregar y hay que implementar estrategias didácticas como cuál. Se puede hacer trabajo colaborativo, listo, se hacen en grupos de tres, cuatro personas, trabajan a través de WhatsApp, a través de Facebook. Ellos empiezan a solucionar todos esos aspectos, pero usted como docente debe pensar en esas metodologías para agregarlas, ¿cierto? Muy importante aquí, que entre esos productos que usted le pide al estudiante, hayan cosas para hacer también a través del computador, infografías, historietas, líneas de tiempo, que a veces en la presencialidad no lo podemos hacer porque no tenemos uso del computador para ello, pero entonces es pensar en esa apropiación del conocimiento de manera diferente. Si tienen dudas sobre esto, algunos estudiantes de la licenciatura en comunicación están creando algunos repositorios y bibliotecas digitales para recursos y metodologías que se pueden aplicar con esto. Y muy importante entonces, hacer una pausa activa también dentro de la videoconferencia. Dos minuticos, un minutico, listo muchachos, vamos a ver este video, usted le manda el link y ellos en dos, dos minuticos lo van a observar. Tener claro, un video que dure tres, cinco minutos, no quiere decir que se van a demorar dos o tres, cinco o cinco minutos para verlo. Hay que entender que el estudiante va a ver el video, lo debe analizar, lo debe comprender y una serie de cosas y elementos adicionales después de ver ese video para poder que se logre esa apropiación de conocimientos. Y muy importante, cerrar las videoconferencias con reflexiones y no reflexiones solamente desde el docente, porque recordemos que aquí debe primar la bidireccionalidad entre los dos. Entonces, ¿usted qué piensa de eso que acabamos de aprender, que acabamos de ver? ¿Dónde lo puede implementar en su vida cotidiana? ¿Qué relación tiene eso con el momento actual del país y del mundo? Entonces, a medida que esto se vaya desarrollando, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil tener esas videoconferencias y lograr un buen aprendizaje a través de ellas. Entonces, conclusión, videoconferencias, 40, 50 minutos. Si nuestras clases eran presenciales de dos horas, señores, recordemos que en la presencialidad esto es perfecto, porque nosotros ahí podemos discutir, reflexionar, que en la virtualidad también lo podemos hacer, pero aquí está el factor distractor mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que dejar la semillita para que el estudiante se vaya reflexionando. Podemos traer ejercicios. Los tiempos de entrega deben ser más flexibles que en la presencialidad. No podemos decir, listo, vamos a hacer este trabajo para mañana, pasado mañana. No, aquí hay que darles un poco más de tiempo para que ellos entiendan que no podemos ir tan rápido. Nos toca ir un poco más lentos y habilitar diferentes canales para que el estudiante se sienta en confianza de preguntar, hacer todas las dudas e inquietudes que tengan con el docente. Entonces, aquí es muy importante abrir canales de comunicación. Posiblemente a algunos no les guste, pero el WhatsApp es muy bueno para estos momentos. El correo electrónico y otras herramientas como Google Drive o Classroom que me permiten subir archivos y yo ir calificando ahí. Entonces, es muy importante. Y segundo, desde ese aspecto donde todos mis estudiantes no están conectados, muy importante que lo puedo hacer por correo electrónico, pero eso no quiere decir que ese correo electrónico haya cargado en muchísimos documentos, no. Ese correo electrónico haya cargado desde un paso a paso. Aquí las indicaciones deben primar. Entonces, primero, romper el hielo nuevamente, como están, como están en sus casas. Recordemos que en estos momentos es muy importante también tener una buena salud mental. Entonces, hacerles la invitación a ellos de que se comuniquen con el país si es necesario. Y ahí sí empezamos a hablar con los contenidos. Pero entonces, esos contenidos los vamos a dar también paso a paso. Muy importante. Qué interesante sería tener videos así propios del docente explicando la temática. ¿Cierto? Porque no es lo mismo yo irme a buscar a YouTube sobre X tema cuando el docente me lo está explicando a mí en un contexto totalmente diferente. Entonces, sí sería bueno que algunos se atrevieran a grabarse con sus propias palabras para poder explicar esas temáticas. Y son videos cortos. No podemos hacer videos de más de cinco minutos, ¿no? Son videos de tres, cuatro o cinco minutos donde nosotros estamos explicando con nuestras propias palabras, con nuestra propia voz y donde se vea nuestra cara qué es lo que estamos enseñando. Bueno, después de esa parte inicial que puede ser un video, puede ser un audio que se graba en WhatsApp, súper sencillo, les vamos a mandar el material de apoyo. Ese material de apoyo, no estoy satanizando el PDF, puede ser un PDF, máximo unas cinco, diez páginas. Créanme que más de diez páginas para esos estudiantes en estos momentos es complicado. Puedo hablar de formularios de Google Drive para poder evaluar conocimientos previos o apropiación de conocimiento. Recuerden que eso me deja a mí condensado en un documento de Excel cada una de las respuestas que ellos dan. También es muy importante que en ese paso a paso hayan momentos de reflexión. Hay páginas como Fandom que me permiten a mí hacer foros en línea y yo simplemente creo mi perfil como docente, coloco las preguntas y ellos van a ir contestando lo que piensan alrededor de esas preguntas. Y en este caso vamos a colocarle como si fuera un cuaderno de tareas. Y si le vamos a mandar ejercicios a ellos, mandémosle el paso a paso también del documento donde ellos tienen que rellenar eso. ¿Por qué? Porque aquí toca ser mucho más mamá con ellos. Ese acompañamiento debe mejorar, debe ser mucho más fuerte porque ellos empiezan a perderse en algunos de estos aspectos. Entonces, entre más claro sea yo con mis indicaciones, si es preciso que en cada uno de los puntos, uno, dos, tres, vaya al siguiente video, pueda colocar el link, va a ser perfecto. Y al final volver a recordar cuáles son los entregables. Así yo lo haya puesto arriba, los estudiantes posiblemente me van a decir, profe, pero de todo eso que usted dijo, ¿qué es lo que tengo que entregar? Entonces hacer unas especies de conclusiones al final. Espero que esos consejos, estos tips les sirvan mucho para que tengan claro entonces cómo utilizar o cómo implementar estrategias didácticas en la modalidad virtual. Recordemos entonces que desde las videoconferencias, un máximo de 40 minutos, no mandar tantos documentos y no mandar tantos ejercicios. Que haya mucha retroalimentación, mucha participación por parte de los estudiantes. Que aquí en esa primera parte se note ese sentido humano entre el docente y el estudiante. Y un segundo momento, que es cuando los estudiantes no tienen acceso, entonces ser muy flexible también con las entregas de los ejercicios o las actividades que pongo. Ser muy claro con las indicaciones. Siempre debo ser muy claro. Hacer conclusiones siempre. Y respetar como los tres momentos de clase que hacemos en la presencialidad. Si en la presencialidad nos demoramos una clase de dos horas, un montón de ejercicios, aquí pensémosla como si fuera una hora o menos de una hora en la presencialidad. Y con esto vamos a empezar a notar cambios, vamos a notar que los estudiantes avanzan y nos va a ir bien como docentes. ¡Chau!